Sí, el sábado tuvimos este fenómeno que no fue esperado en ningún momento y bueno, tuvimos la asistencia permanente desde el municipio. Primero aclarar que en contacto permanente esa noche con el intendente donde estábamos trabajando y sabiendo la situación que lo que había sucedido con los muchachos de Corralón que agradecerles al trabajo que hicieron los chicos de tránsito también estuvieron abocados, defensa civil y bueno, también los bomberos, ¿no es cierto? Creo que bueno, en fenómenos de esto la movilidad de la comunidad es permanente y necesaria. Así que bueno, desde ya, desde el municipio con todas las áreas a disposición de la situación. ¿Ha tenido que evacuar a alguien, municipalidad? La municipalidad, bomberos y defensa civil, estando en contacto tuvimos que hacer una evacuación a la casa de un familiar desde esa persona que bueno, había habido una voladura de chapas así que automáticamente bomberos y defensa civil, defensa civil y bomberos estuvieron en el instante después de pasar la tormenta como para auxiliar a la familia. Por último, Roberto, bueno, sabemos que no ha habido heridos, la asistencia, digamos, de la parte social, ¿hubo que asistir a algún vecino que haya sufrido algo? Bueno, hubo, como todos saben, esa noche teníamos el encuentro en Jalisco, el Disco Pub, y donde se asistieron por el motivo de que había chicos golpeados en la misma situación de que generó esta corrida, chicos que trabajaban en Jalisco, fueron tres chicas y cuatro chicos llevados al hospital, atendidos como corresponde, y bueno, sin gravedad y solamente golpes y sustos que bueno, es por un caso de esto, ¿no? Bueno, hoy tratando de acomodar todo, estaba viendo lo que es la placita San José, que ya han cortado parte del árbol caído, ¿he afectado algunas reparticiones municipales o no? No, reparticiones municipales no han sido afectadas, salvo algún corte de luz, por alguna situación que genera la misma humedad, pero dejame aclarar algo, Roque, que la municipalidad y las áreas, y sobre todo Corralón, hoy están abocados para darle solución al vecino. La solución que queremos es que el tránsito vuelva a ser normal, ya se cortaron las plantas que habían caído sobre Francisco Torre, las plantas que cayeron en Gregorio Ramírez hacia la Quinta de Sarrea se ha estado trabajando, vamos a seguir trabajando en todas las calles para poder liberar, y a los vecinos que tienen un problema sobre la vereda, les queremos decir que vamos a estar con la asistencia, que lo único que pedimos es un poquito de tranquilidad y que vamos a llegar. No vamos a llegar a lo mejor hoy a la tarde, pero en el transcurso de los días vamos a estar asistiendo para que pueda ser liberada la vereda sin ningún costo, solo va a trabajar desde ya la municipalidad. Así que que se queden todos tranquilos, que estamos totalmente abocados, desde la primera noche, la primera hora de la madrugada, cuando hablamos con el intendente, desde ahí pusimos todos los mecanismos que corresponden para esta situación. Así que desde ya estamos desde la Intendencia y todo el Ejecutivo agradecidos a los chicos que han estado trabajando en todo este inconveniente.